El 8 de marzo comenzaron las peregrinaciones cuaresmales de los franciscanos en el santuario del Dominus Flevit, una antigua tradición para mantener viva la memoria de los cristianos de los primeros siglos, celebrar en los lugares donde sucedieron los hechos de la pasión. La Santa Misa fue celebrada por Fray Alberto Pari, secretario de Tierra Santa, y concelebrada por los frailes de la custodia. El santuario del Dominus Flevit fue construido por el arquitecto Antonio Barluzzi entre 1953 y 1955, en el lugar que recuerda el episodio evangélico en el que Jesús lloró sobre Jerusalén. Y del llanto de un Dios que se hizo carne habló en su homilía Fray Alessandro Conillo, profesor del Estudium Biblicum Franciscanum. El Dios que llora por nosotros es el Dios de Jesucristo que se hace hombre y comparte plenamente nuestra propia condición humana, porque está tan implicado en la historia humana que no puede ser plenamente cada uno de nosotros. No mira impasible la condición miserable del hombre pecador, sino que entra en la historia porque tiene esta preocupación por el bien del hombre, al que está ligado con un pacto de alianza eterna. Incluso hoy, ante la historia del hombre inmerso en diversas situaciones de pecado, Dios quiere llamar a sus hijos a volver a él a través de su llanto. Dios llora por nuestro pecado, pero nuestro pecado assume... Dios llora por nuestro pecado, pero nuestro pecado toma mil formas diferentes. En particular podemos pensar en los pecados sociales, pensamos en la guerra, en las diversas guerras del mundo, pensamos en el asesinato, en el aborto, pensamos en las ofensas contra la vida humana en general, en la eutanasia y en los ataques a la familia. Pensemos en todas las condiciones en las que, personalmente como pecadores, nosotros individualmente y luego también como sociedad, nos hemos dejado arrastrar al pecado en lugar de volvernos hacia Dios, que llora precisamente porque está ofendido por este pecado nuestro, porque quiere llamarnos a sí mismo a través de sus lágrimas. Un camino de cuaresma que llevará cada miércoles a franciscanos, peregrinos y cristianos locales a hacer una parada en los lugares de la pasión, desde Getsemaní hasta los santuarios de la flagelación.